Música En el día de hoy se está jugando un partido amistoso entre el plantel femenino de once y de futsal en el marco del mes de la mujer con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres en general y de las deportistas en particular La idea es básicamente conmemorar a la mujer y en este caso a las dos primeras que representan al club pero que juegan a la pelota Música Hoy en la actualidad muchas jugadoras de once también practican futsal así que que se conozcan y que puedan compartir esto es muy importante Aprovechando que el club es uno de los pocos del país que tiene las dos actividades jugando y compitiendo para AFA así que salió desde los cuerpos técnicos, desde los delegados pueden mezclar los equipos, que se conozcan, jugar, divertirse un rato, fue una horita de compartir Música Esto siempre para la disciplina tanto de futsal como de futbol once en el femenino y a poco vamos tomando riendas en lo que es también el deporte y se ve el crecimiento y también en la forma de cómo el club acompaña ese crecimiento de la actividad Música